Si te suscribes, activa las notificaciones y le das like a este video en menos de 5 segundos te regalo 1000 de rubux Si has completado este reto solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo solamente me iré a los comentarios y les donaré 1000 de rubux ¿Qué pedo cachorros? ¿A qué dice? ¿Cómo están chicos? Espero que estén bastante bien El día de hoy estamos aquí en un video épico Y el día de hoy les voy a enseñar a cómo tener ropa gratis en Roblox Es una manera bastante sencilla, bastante fácil Yo sé que les va a gustar mucho, así que todos los que estén ahorita mismo viendo este video No olviden dejar su like, suscríbanse para que no se pierdan más tutoriales Además de que ya saben chicos, en la descripción les dejaré un tutorial El cual subí chicos, de cómo tener ropa y parecer rico chicos O sea, les enseño un outfit de hombre que la verdad les va a encantar Es totalmente gratis el outfit, la verdad muy genial, espero que les guste mucho En la descripción se lo voy a dejar, si es el caso que tú eres hombre También puedes ver este video, en esta ocasión les voy a enseñar un tutorial muy básico Para que ustedes miren cómo se puede conseguir ropa gratis en Roblox Sin tener que pagar ningún peso ni nada de eso, ningún Robux Y también les dejaré en la descripción un tutorial de cómo Pero para mujer, así que si tú eres mujercita, si eres mi suscriptorcita Ve a ver ese video, el cual es un video en el cual les enseño a las mujeres Cómo vestirse bien chidorre, así que pues nada Como les digo, se los dejaré en la descripción para si lo quieren ver Y ya saben, si son nuevos, suscríbanse, ¿en qué esperan? ¡Suscríbanse todos! Y dejen like en este video, tenemos que reventar este botoncito de likes Ya saben que cada like es un Robux que estoy regalando a mis videos Así que pues nada chicos, todos a dejar su like Y pues vamos a lo que viene siendo Meternos aquí a mi perfil Les quieren seguir mi perfil chicos, agréenme mi perfil O estoy jugando con suscriptores Grabando con ustedes, así que si son nuevos Ya saben chicos, mi perfil es este Es Android Facito, vayan, síganme Y agréguenme que estoy jugando con suscriptores También les quiero decir, métanse a mi grupo de Roblox Donde les regalo Robux, es un grupo de donación Y pues vamos A enseñarles cómo tener la ropa gratis Ahora sí, para tener la ropa gratis chicos Y sé que este video va a ser como básico Como les digo, yo les recomiendo que vayan a ver los videos de la descripción Pero este video es solamente como el tutorial base El cual, les quería decir chicos Para todos los que vayan empezando Que no tengan Robux Que todavía sus papás no los dejen Pues meterle dinero al juego Les quería decir chicos Que ustedes se meten a catálogo Y aquí en catálogo Se van a, se meten aquí al catálogo Como pueden ver Para encontrar pues diferentes cosas Ustedes van a ver Dicen, no, es que Muchos se meten a catálogo Y piensan que no Que no hay cosas así como que interesantes Dicen, no, pues todo cuesta Ven que quieren comprar algo Y dicen, no, pues cuesta mil Robux Y a la hora de que le dan en comprar Les dicen, no, es de que tienes que poner mil Robux Tienes que pagar mil Robux Y comprar Robux Algo así de tarjetas de crédito Y se asustan Y ya no se meten nunca al catálogo Y están como su personaje de defecto Les quería decir chicos De que esto No se bloqueen aquí Les quería decir De que si ustedes se meten acá en ropa Camisas Pues van a decir Oh, también Pues también está de paga También está de paga No, 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 no chicos Les quería decir De que si ustedes le dan aquí en buscar Se les va a abrir Como que O sea, si le dan en buscar aquí Como pueden ver Está todas las notificaciones Y todo eso Aquí solamente le tienen que dar En relevancia chicos Aquí Y se les abre todas estas opciones Si le dan de precio De menor a mayor Van a decir Android pero todo Sigue siendo precio Pues les quería decir De que ustedes le dan En precio menor a mayor Les van a aparecer cosas gratis Tanto de hombre Como de mujer Como pueden ver chicos Hay ropa de hombre Un montón de ropa de hombre Como pueden ver Gratis, 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 gratis Y también si se meten A camisetas También aquí se le ponen De menor a menor Como pueden ver Hay muchas camisetas gratis El caso es de que yo O sea, miren Hay cuatrocientas y tantas Camisetas gratis Solamente estas O sea, como les digo La verdad está súper genial Si se meten a pantalones También hay pantalones gratis Como pueden ver Gratis, gratis, gratis O sea Chequen esta parte En la sección de ropa También si ustedes se meten A Creo que en accesorios También muchos accesorios gratis Lentes Y demás cosas La verdad es que les viene Bastante chido Como pueden ver Ahí está un casco Chicos de guerrero O sea Este es súper épico Van a decir muchos Ay Androy Pero pues Gracias Pero no tengo idea De cómo vestirme Con todas estas cosas Yo me gustaría Irme y seleccionar La cosa que yo quiero O sea Aquí solamente Obtiene las gangas Se puede decir Las cosas que te da El juego gratis Les quiero decir chicos De que estoy haciendo Un sorteo Entre todos los que le den Like a este video Cada like es un Robux Que voy a regalar en este video Así que todos Ahorita mismo Dejar su like Estamos entregando Un montón de Robux Por aquí les voy a poner Un clip donde estoy Regalando Robux A toda la gente Así que si tú quieres Robux Pues solamente deja tu like Suscríbete al canal Comenta tu nombre De Roblox En los comentarios Y les quería decir De que si ustedes Van y se meten A mi grupo Que pues mi grupo Es Android Fast Followers Búsquenlo aquí En Roblox Y pues si se meten Yo les estoy mandando Robux A toda la gente Que está ahí comentando En los comentarios Si ustedes se meten Pues yo voy a poder Buscarlos aquí Y mandarles Robux Por ejemplo En el grupo ahorita mismo Si tú estás Yo solamente escribo Escribo tu nombre En este caso voy a escribir El mío Porque yo estoy aquí Y como pueden ver Aquí está Mi usuario Yo me puedo mandar Robux Ahí En este caso pues Es un ejemplo Como les digo Yo le podría mandar a ustedes Imaginemos Esta es mi hermana Expandy Que yo sé que está En el grupo Y yo también le puedo Mandar Robux aquí O sea Este es un tutorial que hice No se confundan Es mi hermana Aquí le puedo mandar 100 Robux Los Robux que yo quiera Y pues obviamente A ella le llegan Yo le puedo estar Metiendo los Robux Que yo tengo Como pueden ver Yo tengo 123 mil Robux Y yo le voy a estar Metiendo y dándole A todos ustedes Así que si ustedes Quieren Robux Comenten Deja tu like En este video Si quieres Robux Y pues nada Les quiero decir De que pues este Es el tutorial Que ustedes pues Deberían de utilizar Para personalizar Su personaje Como les digo En la descripción Van a tener dos tutoriales Guías Guías En el cual Yo les explico Más Que como técnicas De fashionista Y todo eso Así que Bueno Los invito A que se den Una pasada Por allá Los quiero mucho Se me cuidan Bye bye Los amo mucho Ya saben Dejen su like Suscríbanse Y síganme En mis redes sociales Que lo tienen En la descripción Papus Hasta la próxima Ya saben Que todos los días Hacemos directo